Aquí estamos en la azotea, supervisando los trabajos de canalización e impermeabilización de techo, lo cual estamos corrigiendo que anteriormente era una canaleta por desagüe, ahora estamos haciendo tres canaletas por cada desagüe para que tenga más pendiente. Ya estamos en un 50% de los trabajos realizados, también tenemos impermeabilizado un internamiento, el área de enseñanza y el bloque de mantenimiento. Por el momento estamos haciendo esta canalización, muchas zabaletas para que el agua no sea acumulada. Estamos utilizando lo que le llaman torobón para sellar y estamos usando rollo para impermeabilización. ¡Gracias!